El otro día vieron que les comenté que se estrenaba la nueva serie de Netflix, Iron Fist de Marvel, y que no estaba bien. Bueno, se abrió toda una polémica. ¿Por qué? Porque la serie trata sobre un, ya les había contado, un pibito rubio de Nueva York, platudo, que terminaba haciéndose un recontra maestro de artes marciales, agarrando el chiqui, el dragón, la energía del dragón, no sé cuánto, y convirtiéndose en Iron Fist, puño de hierro. Sí. Entonces, el debate que se inició es en la apropiación cultural, algo que se habla mucho también en el rock y en la música pop. ¿Qué es apropiación cultural? Básicamente, usurpar elementos de otra cultura, sobre todo cuando la tuya viene a ser la dominante, y agarrás algo de una cultura que tiene años y siglos de oprimida. Sí, pero empezó con esto, si tenés de ahí para atrás, andate al samurái de no sé qué del top club, Claro, el tema es que hoy en día, desde la ficción y en la música, se está tratando de acomodar eso. Entonces, Iron Fist, el cómic, es de 1974, una época en la que tenías que hacerlo rubiecito y eso para que les garpara más. Por ejemplo, bueno, está el caso clásico de la serie Kung Fu, en la que eligieron a David Carradine para protagonizar, y en un momento se había hablado de hacerlo con Bruce Lee, que tenía mucho más sentido, pero era demasiado asiático para protagonizar una serie que se llamaba Kung Fu. Eso era el mundo antes. Hoy en día, para la serie de Iron Fist, lo podrían haber puesto americano, pero asiático, o sea, de ascendencia asiática. No lo hicieron. Entonces, toda esta polémica que se pudo recontratranspolar a la música, se habla todo el tiempo, hace meses nomás, a Justin Timberlake le cayeron con todo, porque, claro, todo este pop que escuchamos hoy le saca mucho a la música.